Hola a todo el mundo, yo aquí En la calle Haciendo un vlog Con las patinetas La verdad es que es muy feliz Nos vamos a tirar por bancas Y por la calle Nos hacemos cosas Nos vamos a tirar Ahora, de momento Vamos a tirarnos Por una rampa que está ahí A ver si la podéis ver Vamos Por la rampa de ahí No me veréis la cara En este vídeo, ¿por qué? Lo digo yo Tengo miedo, tío ¡Que voy! ¡Dios mío! ¡Joder, que me estrella! No me gira el penny Con tanta velocidad Tío, tío, que viene un coche Que viene un coche Quitarse el medio Vamos a morir un día En un día de que lo dije En un día de estos Se sientan dos cosas ¡Me sé otra rampa! ¡Venid! ¡Venid! Ah, y otra cosa importante Como habéis visto en el vídeo de los retos de los penaltis He estado con el pelo largo Y ahora lo tengo súper corto Así que... No me diferenciéis con otra persona Por aquí ¡Vamos, cole! ¡Esta es la rampa! ¿Para que subimos? ¡Sí! Va súper rápido con el penny ¡Hola! ¡Vamos! Yo espero un momento Vamos ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Dios! ¡Hostia, hostia! ¡Qué! ¡Que voy! ¡Abalado! ¡Pepo! ¡Pepo! ¡Y qué! Ah, y este de aquí El que está delante mí es Bruno Leo Connor Y el de detrás de todos Dylan El último Porque no es rápido y... A ver Bueno, terminó el vídeo Termino el vídeo ¡Hola, Karol! ¡Hola, Karol! ¡Hola, Karol! ¡Oíste! Esto... ¡Es verdad! Espera un momento ¡Vamos, Karol! ¡Qué raro ahora! ¡Vamos a... ¡Hacer truco! ¡Vamos! Entre poco tendremos que terminar el vídeo, ¿eh? Porque... Entre poco Tengo que irme... ¿A dónde? A mi casa Hacer gimnasia ¿Vamos a tirarnos en esta rampa? Bueno, después de tirarnos en esta... En esta rampa Y en otra rampa que encontremos Acabó el vídeo de hoy Porque es... Y deberíamos ser truco Ahora No, tío Porque lo que mola es hacer truco Es verdad, tío Porque no puedo hacer de todo ¡Ah, bueno! Es que yo no puedo hacer de todo Tengo un pen y vosotros Unos scooters Nos tiramos por aquí O arriesgan la vida ¡Eh, chicos! Nos tiramos por aquí O arriesgan la vida ¡Arriesgan la vida! ¡Venga! Espero que no caiga, ¿eh? Porque si caigo se rompe la cámara ¡Aaah! ¡Dios! ¡Dios! Acabamos el vídeo ya Acabamos el vídeo ya Y vamos a hacer Y acabamos el vídeo ya Y nos vemos a la próxima Adiós ¡Vamos a hacer un vídeo Porque en día hay trucos!